No va a ser lo más bello que veamos, pero bueno, lo importante es que haya conexión Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal, encontramos de nuevo en Spacey Genia Y estamos en la serie de Solo, estamos solos en este planeta, bueno en esta luna en realidad Y como pueden ver, bueno, en teoría no se siente que estemos muy solos porque tenemos este par de naves Y, what the fuck, ¿qué es eso? Oh por Dios, oh por Dios What the fuck Tengo miedo, tengo mucho miedo, ¿y son enemigos? Uno, dos, tres, cuatro y no tengo armas, ¿sí tengo armas? Tengo una moladora y no debería usarla Uh, cayó uno Se escapó el otro, a ver ¡Ay, ay, ay! What the fuck Maldita sea, hay muchos ¿Dónde hay más? Oh por Dios A ver, ¿qué es eso que traía? Motores Cuando los... Amor, ay, me dio placas, excelente Cuando los amor, como que sueltan un líquido rojo, parecido a la sangre, pero debe ser líquido de no sé qué Pero bueno, eso me asustó Eh, ahora puedo decir que no estoy solo Me asusté un poco Y, carajo, todavía sigue más Todavía no estamos solos Vamos a ver O intentar capturar esta fragata Porque si no, ella nos va a atacar a nosotros Sí, dicho y hecho Ella nos va a atacar a nosotros Pero yo como soy muy hábil Me voy a morir Otra fragata Nunca me dejan hacer un capítulo tranquilo las fragatas Una open tie A ver si logro Utilizar mis amortiguadores Yo sé cómo usarlos, yo sé cómo usarlos ¡Ay! Me toca meterme bien entre los propulsores que hay acá arriba Yo sé que lo puedo lograr Soy un experto haciendo esto Como pueden saber, lo he hecho varias veces Pero se está yendo Si pasa derecho, mejor la dejo quieta Sigámonos bien en nuestra labor Como les iba comentando Tenemos que hacer varias cositas Eh, pues tengo un montón de interrupciones Este capítulo no va a poder hacer tranquilamente Ah, una banta ahí Ay, y mi cuerpo va cayendo Mi hermano tenía nada importante Porque ya lo perdí en el capítulo anterior Pero bueno, la idea es utilizar ese merificio de allá Vamos a ver, estaba poniendo esas placas de acero A todas estas, ¿dónde están las placas de acero que estaba usando? Las perdí en el camino, ¿cierto? Sí Eso me temía He perdido las placas de acero A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Placas de acero 31 Que son muy inteligentes Y voy a necesitar algunas de estas armaduras Y vamos a ubicar esto Acá No sé si ni que alcanzo Si la presentación se la hice Ah, ok Ahora me quedé sin placas Necesito armadura Bueno, ¿tú tienes armadura acá, sí o no? Sí, aquí hay armadura Vamos a poner esto Oh, por Dios Listo Acá Eso Simplemente quiero hacer esto Porque Eso De esta manera logro ubicar Una línea recta Con la que vamos a ubicar nuestra A ver Ven por acá A ver si logro ubicar esto Creo que esta está llena Porque no veo que esté funcionando Aquí pasó algo Se rompió un tubo Ok ¿Vito motores? Yo había visto motores por acá De uno de esos zombies que cayeron Digo, de uno de esos robots ¿Dónde está el otro? Bueno, si no motores tengo aquí adentro Van a entrar motores Siete motores Creo que por eso no despega Porque necesita reparaciones Ya, con eso debería empezar a A ver, miramos Progresión Estado Descargando Cargado Tiene un 90% No, ahí está Ahí consiguió Sí, era la reparación Lo que necesitaba Enemigos Sí, enemigos por todos lados Como pueden ver Uy, tenemos una cantidad impresionante de esto Y me encanta porque esto sigue produciendo y produciendo Y tenemos ya una buena cantidad de hierro Nickel y silicio Ahora sí Bueno, sigamos con A ver, configurando aquí Vamos para acá Y lo que vamos a hacer es esto Me voy a ubicar de esta manera Acá A ver, vamos a bajar aquí No, esto era con este Vamos a Esto Vamos a configurar la opción de trabajo Activamos Información Vamos a ver el sensor Whataf Este sensor está gigante Bueno, ahora sí Vamos a mirar por acá Y vamos a poner todo esto En ceros Para tener más o menos idea De dónde está todo Bueno, esto sí Este sí sé qué es Así que lo voy a dejar así Lo voy a dejar a 150 Que va a ser el hondo de esto Y vamos a ver qué Está listo Entonces vamos a ubicarnos hacia acá Un poquito hacia acá Ahí Ahí va siendo perfecto Listo 100 metros hacia el fondo Sí Ahí 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 Y ahí Listo Ahora lo que vamos a hacer es Ampliar un poco esto ¿Qué tan ancho? No Esto no Esto lo voy a dejar igual Volvamos a esto Dejemos que con el tamaño de esta nave Va perfecto el tamaño Vamos a volver a la primera persona Subimos Y vamos a ver Ahí Me equivoqué Subimos Aquí sí Y vamos a ampliar esto Yo creo que Ahí sería perfecto Voy a inclinarme un poco Que quede bien alineado Que no toque Listo Entonces en el área de trabajo Vamos a pararlo un segundo Porque le hemos configurado Otra cosa muy importante Que voy a tener que hacerla Aquí directamente Transportador No tengo por ser transportador Genial Quitamos por acá Basia Assembler Quito dejar esto Ok Quitamos esto Transportador Entonces hacer 1, 2, 3 Listo Un conector ¿Esto qué es? Un cono ¿Por qué será el cono? ¿Por qué no? Dice Ah, un cono ¿Por qué no? Ok Ok, uno de estos Y no sé qué más será Entonces simplemente Vamos a poner a hacerlo Y vamos a recoger esto No tengo lo necesario Acá lo tendré Creo que no Y acá Tampoco Bueno Ahí entre todos Algo logro hacer Vamos a ver Transportador ¿Dónde fue que lo puse? Ah, bueno, acá 1, 2 Hacia arriba Aquí va un sorter Ah, ya lo tenía puesto acá Un sorter Y un conector Que por cierto No tengo ninguno Vamos a ponerlo acá Listo Vamos a ver si lo podemos Soldar con esta máquina Debería de funcionar ¿No? Veamos Suelta mi querida amiga Creo que tengo los materiales necesarios para esto ¿Cómo que no? ¿Y este tampoco? Por lo visto no Sigamos soldando manualmente A ver A tono Me hace falta el grip Bueno Bueno De eso no tengo Así que Lo siento Tendré que quitarlo de acá Después tendré que reparar esto En algún momento Pero por ahora Soldamos 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 Y soldamos Tengo que ir por otros dos Imagino Si este lado tenía Este otro También debe tenerse Y me lleva el conveyor Listo A ver Suelto esto Creo que Si Me faltó Un willy pull Bueno Yo creo que El quiero con 6 Ahí Estuvo perfecto Me faltaron Dos de 6 Aquí también debe haber de algunos Veamos Uh oh Se cayó eso Pero bueno Ni modo Uy 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 Strike Eso me da mucho miedo Vamos a hacer un guardado acá Guardar No queremos que haya Va a haber daños Ay No me alcanzan los gripulls todavía Esto Yo creo que ahora si Los tengo completos Listo Entonces Vamos a encender esto Y ya está A ver Vámonos para acá Y bueno Vamos a configurar Aquí donde se tiene que conectar Uy 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 Suave suave Veamos que también Soy bueno Estos Obviamente trabajan en la workshop Para que lo tengan muy en cuenta Entonces Vamos hacia acá Vamos a recordar Casa Listo Desanclamos Y le ponemos acá Ahí Listo Entonces Vamos a hablar A la posición de casa Uy 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 Se pasó un poquito Listo Ahí voy a la posición de casa Perfecto Y ahora vamos a Continuar con el trabajo Debería de continuar Tranquilamente Vamos a ver Ahí se va a demorar un poco Mientras tanto Sigamos Por acá Esperando un poco Ok por allá Raver Bueno son las 6 kilómetros Tengo demasiados enemigos Y esto me está Dando muy mal La espina Y allá hay un planeta raro Creo que es Marte Bueno Por ahora Todo funciona muy bien Tenemos nuestro No sé cómo llamarlos Si tienen ideas Para los nombres de estos Dejen en la descripción Me gustaría tener Algunos buenos nombres Y yo no sé Por qué no está funcionando Vamos a hacer una cosa Vamos a volar A la posición de trabajo Listo Está en la posición de trabajo Y vamos a empezar Con el trabajo Listo Ahí empieza con su trabajo Bien Bien Está funcionando Perfecto Me encanta Como molesto Ya empezó su trabajo Listo Vamos a tener una cantidad Roca impresionante Por lo que Uy 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 qué pasó Qué pasó Desde que no se acerca A la tierra No hay ningún problema Veamos qué tal va esto Por el espacio Veo que esto va muy bien Por aquí va a entrar Esa nave Si no No nos llegan a destruir Claro está Cuánto dinero tenemos 28 mil De pronto me alcanza A comprar algunas herramientas Mejores ya que estamos Por acá cerca Por eso me hice tan cerca De esta base Vamos a entrar por acá Entrar a una zona segura Veamos ¿Qué puedo comprar? Tienda Soldador profesional No hay un soldador Soldador de elite Voy a comprar uno ¿No puedo comprar uno? ¿Cuánto vale? 28 mil Y tengo Saldo en la cuenta Ah No me alcanzó Clan cola Uy vamos a comprar Clan clora Cursor No No puedo comprar Nada que sea por acá Bueno Vámonos entonces Misiones Tenemos más misiones O las mismas de siempre Tenemos machos contratos Pero no tenemos Lo necesario en este momento Vámonos más bien Para ¿Dónde está mi base? Base Base Ay carajo Que he perdido mi base Acá está Tenemos la señal desconocida Bueno hay tantas cosas Por hacer Que Bueno vamos a empezar Por acá Uy me encanta Como va esto Por acá Perfecto Va entrando Va entrando Si Y lo que voy a hacer Acá es construir Esto Negro Si Gracias Si Eso De esta manera Vamos yéndonos Hacia Ah me encanta Que siga la línea recta Uff A ver Acá 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 Uy siempre son 100 metros Un poquito torcido Un poquito torcido Desde donde entré Desde donde llegué Pero bueno Digamos que No ha pasado nada Ya después Lo tendré que arreglar Arreglar un poco Pero bueno No se por donde mandar El tubo transportador Bueno aquí pondré Unas cuantas Pero bueno La idea de hacer esto Fuera de cámaras Como pueden ver Empecé por un lado Y terminé por otro Porque la nave en si No se fue muy derecha Que digamos Pero bueno Sigue conectada Toda la base Sigue conectada A una misma cosa Lo que va a permitir Digamos Conectarme aquí Hacer unas escaleras Que me conecten Hacia allá Ahora hablando De conectarnos hacia allá Vamos a hacer Tubo transportador Porque vamos a poner acá Ahora si una refinería Refinería Tenemos muchos tipos De refinería Pero yo creo que Vamos a empezar Con la básica Una refinería Básica Que la vamos a ubicar De la siguiente manera Uy Como roto de lento Vamos a quitar esto Para que no se Mira como rota de lento Vamos a ponerla acá A ver Tengo una mujer Refinería Esta Quitamos esto Y agregamos esto Bien Eso es para que Podamos coger Todos los materiales Necesarios Para la refinería Vamos a soldar Componentes Cerámica Uy Tengo varias cositas Que Como hago la cerámica La cerámica Se podrá hacer acá Producción What the f Bueno Por lo menos El kit puede producir Varias cositas Uranite Pero que Componentes Batería Esca Esto es lo que puede refinar Bueno Estoy un poco confundido Por el mod Que tengo puesto Acá Esto Ni todo líquido Oxígeno Ni todo líquido Pero voy a meter Una refinería Diferente Yo creo que Vamos a tener Un arco Arford Nice Refinería básica Vamos a utilizar Esta Porque creo que Es la que me va a funcionar Vamos a ponerla acá Yo tengo la placa de acero Claro A ver Dónde está mi placa de acero Acá Con esta placa de acero La voy a ubicar Ah bueno La podemos ubicar aquí Así Vamos a ubicarla aquí Vamos a coger esto Ar Listo Dejamos todo Y cogemos todo de nuevo Y soldamos Widipool Siempre me hace falta Ese bendito cable Necesito el resto Vamos a ver si era Por falta de espacio O por falta de Materiales Bueno Listo cerámica Y necesito esto Esto los debe tener Por acá Algo Componente de cerámica Esto que tiene No No tiene cerámica Tiene litio No Cerámica Vean no tiene los cables Bueno Esto se me lo dio Puestro los cables Mientras consigo con que hacerlos Y otra cosa que necesito ¿Qué más hay por acá? Esto no me sirve Esto No Estos son normales Cerámica Para esto no pide nada de cerámica Pero para lo otro Si Este si tiene cerámica No Tampoco Y a la final No encontré la cerámica Bueno Esperemos que Ah Uy aquí hay otro robot De esos Que asustan ¿Tú qué tengo? Bueno por acá tengo una cantidad buena de hielo ¿Qué vi por ahí? A mi nave ¿Aquí qué? Tenemos una sala médica Voy a llevarme a la sala médica ¿No? Llevo una sala médica No Mejor la dejo ahí Cuando tenga los materiales completos Me la llevo No vaya a ser que desperdicie todo Entonces vamos a ver si con esto Ay Tengo que poner torretas Esos robots me están asustando Ay Cerámica Tile Ay Pero es que no sé si la puedo hacer ¿Y esto lo tiene? Cerámica Nito Pucha Nito Cerámica ¿Será que un reactor no tiene cerámica? ¿Esto tiene cerámica? No No tiene cerámica Ay Carajo No he encontrado nada que tenga cerámica en estas naves Esto tiene Whitty Pool Pero ninguna tiene cerámica Bueno Vamos a ir llevando este hielo Ya que estamos por acá Dejamos esto acá Y la cerámica Sí Me va a joder Así que voy a tener que hacer esto Porque esto no Porque esto no Pero vamos a tener cerámica ¿Y cómo carajo quieren que haga cerámica? Y si hago un arco normal Entonces Por eso también me piden cerámica Sí, me piden cuatro de cerámica O sea, buscar una nave que tenga Sí o sí Ah, pues que soy inteligente A todas estas recuerdo que yo tengo una base conquistada Vamos a ir hasta allá A ver si recuerdo bien Era por este camino hacia acá Basecita ¿Dónde estás? Basecita ¿Dónde la tendrán marcada? Acá Acá está la base Me va mal Tengo buena memoria Y aquí debe haber una refinería ¿Sigue siendo mi base? Sí, sí, sí Es más, esta base me la va a llevar No sé cómo carajos me la va a llevar Pero en algún momento me la llevaré Entramos por acá que es más fácil entrar Uy, hay generadores de Abro por acá Me han dicho que me trasteara para esta base Pero es que El trasteo hasta acá es más complicado Que llevarme esta base hacia allá Entonces lo que voy a hacer es Acá está Vine por ti Me la llevo ¿Qué hay acá que me pueda llevar? Platino Y esto me lo llevo Y esto también me lo llevo ¿Qué más hay que me pueda llevar de acá? Bueno, hay varias cositas que me puedo llevar de acá Pero, bueno Me voy Cierro acá Y vuelvo a mi base ¿Dónde es que está mi base? Uy El cielo está cubierto de enemigos Esto me da mal la espina Pero bueno Entonces por eso ya podemos soldar esto Y podemos empezar a refinar Materiales que no podíamos refinar antes Y es que nos vamos a necesitar después de todo A ver Igual tenemos una gran cantidad de roca Eso va a ser excelente Aunque creo que lo único que procesa roca Es el survival kit Bajamos por acá Ay carajo Pero si la acabé de coger ¿Por qué no me va a alcanzar? Ah, ya sé por qué Porque toca poner ese arco normal El arco normal es el que me Creo que ese arco queda mejor El que se evita solo cuatro cerámicas Placa de acero Placa de acero Ay carajo Pero si lo acabé de poner Ar Listo A ver Exactamente El siguiente Que es el básico Metí otra cosita Bueno Voy a dejar esto por acá Veamos si Esto me refina Esto que tengo por acá guardado ¿Qué es esto? Amortí Whataf Y tenemos algo de hielo Bueno Vamos a ver si ponemos el amortí Si lo pongo acá De este conseguimos Grava Líquido oxígeno Aluminio Y silicio Y del otro Vamos a ver si esto me procesa piedra Porque no sé si me procesa piedra Así me procesa la piedra De la piedra que me saca Hierro Níquel Copper Lingote de cobalto Lingote de plata Esto es diferente Plata Platino Tengan en cuenta Lingote de tin Tin si no sé que será en inglés De oro Y de Plutonio De De plomo Creo que es eso Y bueno Y el hielo de pronto Será que el hielo lo puede procesar Veamos Si proceso el hielo Si el hielo lo puede procesar Y del hielo sacamos hidrógeno Y sacamos Cloro Listo Ahora si tenemos cosas Para poder hacer lo que necesitamos Ahora necesito conectar esto Hasta para allá abajo Como hago esta conexión Bueno Vamos a transportar Tuvo transportador Bonito era hacer Mucho Tuvo transportador Transportador De este tipo Y ahí se acabó mi lista Acoger todo lo que pueda De acá De acá Y de acá Si esto todo va a ser Al transportador Ah bueno que la tengo No va a ser lo más bello que veamos Pero bueno Lo importante es que haya conexión Cogí todo menos lo que necesitaba La armadura Aquí tú tienes armadura Armadura Si acá hay armadura Pero necesito encenderla Entonces ¿Qué pasó? Que no funcionas Ah ok Sin energía ¿En qué estará la armadura? Está en el contenedor ¿Y el contenedor dónde está? Ah A la final Si va a tener que desarmarte Aquí que hay nada Acá Armadura Listo Vamos a hacer este transportador Carajo Era acá Esto Entonces vamos hacia acá Bajamos una Volteamos una Bajamos una Volteamos una Excavamos dos Porque no tengo con qué ver A ver Ojalá pudiera ver atrás de la tierra Pero no No podemos Acá Listo Entonces tú vienes por acá No, que estoy haciendo esto Creo que Hacia este lado Perfecto Bueno Mejor la saco hacia acá Esto es temporal Vamos a ponerla por acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Aquí Y por al lado Voy a dejar Bueno Voy a tener que moler esta puerta Si Te costó mucho poner esa puerta Pero bueno Por ahora ni toque todo esto Se conectado Mientras refinamos cositas Tengo que poner una de estas Por si Necesito conectar Esto con esto Tengo un desorden Muy muy Interesante ¿Cómo carajos Voy a pasar yo por acá? Bueno Ponemos esto acá Listo Listo Y pongo Una de estas Bueno Esto me va a llevar Un ratito Soltarlo Uff Si tengo todo Al parecer Si Oh Si tenemos todo Bueno Pensé que me iba a demorar Más Pero bueno No se va a demorar Tanto soldando esto Creo que tengo Los materiales Exacticos Para soldar Todo esto Placa de acero Ah oh Aquí no hay placa de interior He casi Bueno hay una Necesito más placas de interior Necesito más placas de interior Tú que eres A ver Que me trajiste Uy baterías Placa de interior A ver Soldamos esto Listo Por este lado Ya funciona Más armadura Tenemos más armadura No no tenemos Más armadura Y acá tenemos armadura No Y No por lo visto Así que Bueno Pues Ok Nos llevamos esto Nos llevamos esto Oh 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 Acá Acá Recargo energía Uh Pero bueno Ya casi tenemos Todo esto Como pueden ver Ya Está funcionando Vamos a ver Que tal va este orificio Ah Por lo visto Nos está siguiendo Porque no ha seguido Con su labor ¿Qué te pasó? Uranio La carga está El 17 Si tú Está pesada ¿Por qué está pesada? Esto no está Arrasando todo Encender Ahí está encendido Está encendido Entonces ¿Por qué no Sacas todo? ¿O será que esta cosa Se llenó? No Toda tiene espacio No entiendo Por qué Ah Ya entendí Por qué Listo Siempre que haya Algo roto Va a venir A autorrepararse Por eso No va a seguir Ya Listo Entonces ¿En qué estamos? Ah Estamos soldando esto Que otra vez Estoy sin Armadura Ay Dios A ver ¿Esto tiene armadura? Si Estoy seguro Que esto tiene armadura Vamos lo rápido Para hacer una Una cosa De nivel 1 A ver Todo esto Me quedé sin Sin motores Esta vez ¿Aquí hay motores? Sí, aquí hay motores Me llevo estos motores Y la placa de interior Que tampoco tengo por acá Pero sí que había acá Ah, pero bueno Es que está conectado Pero no está acá A ver Placa de interior Acá En la cabina En la cabina Tenemos placa de interior Listo ¿Y por qué daña la moladora? Porque voy a utilizar Otra cosa En este momento ¿Este qué decía? What the fuck Propietary Circuits ¿Y esto qué? ¿Desde cuándo salgo con esto? Tuvo pequeño Tuvo pequeño Bonito componentes A ver Tuvo transportador De este Voy a coger todos los componentes Que pueda Si sigue con su labor Ah, ya se volvió a meter Ah, listo Entonces fue mi imaginación Nada más Veamos 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 Si puedo soldar esto Hace falta Tuvo de acero Pequeño Veamos Acá, acá, acá Dejo esto Y cojo esto Listo Otro más Otro más Y ya casi los tengo Todos ¿Dónde habrá materiales? Hay que dar tubos Esto me debe dar Los materiales que necesito Este Y este también Me debe dar Los materiales que necesito ¿Cuál otro hay por acá Que me sirva de eso? Por lo visto no hay más Vamos a ver Si ya con esto completo Alcanzo para este Beautiful Otra vez Otra vez Otra vez A ver ¿Qué hay por acá? Ahí cayó eso Hay más hielo Lo bueno es que tenemos Una buena ventaja De haber capturado esa nave Así la haya destruido En el capítulo anterior Si no han visto eso Tienen que verlo Whiripool Whiripool Más Whiripool ¿Esto tiene más transportadores Por acá? Creo que no Así por acá tiene más Pero tengo el inventario lleno Así que me voy a descargar Todo esto Whirip Dejo todo Y vuelvo por los Acá 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 Suave suave Ten 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 Cuidado Y Carajo Me voy a morir Rápidamente Rápidamente Terminamos ese todo Y por ahí vamos dejando El capítulo Que se me está alargando mucho A ver ¿Qué tenía yo acá? No, pero no tenía nada No importa Están bien Están bien Están bien Están bien Listo Con esto Ya tengo que poder Terminar de soldar esto Y eso que no me traje la nave entera ¿Dónde me lo traje la nave entera? Habría sido algo épico Maldita sea Pero si no me vuelven los Whiripools Y eso es de propio Y eso es de propio circuit No sé que sean Voy a tener que amolar Y volver a poner esos tubos Porque no sé Por qué me sale eso Yo creo que eso No me estaba olvidando Todo lo que estaba molando Porque A ver Propriate circuit No sé que carajo Se hace propio circuit Así que lo va a quitar Y voy a poner Tuvo transportador Normalito Transportador ¿Debería poderlo soldar? ¿Debo? Whiripool Me faltan exactamente tres. Vamos a ver si con esos tres tengo suficiente. Bueno, ya entendí que tengo el inventario lleno. Vamos a descargar otra vez. Me faltó uno solo. Maldita sea. Dejamos esto por acá. Y si me falta uno solo, pues... Uy, mucho hielo. Mucho hielo que procesar. Listo. Esto ya debería funcionar en su totalidad. Sí, está perfecto. Creo que sí. Listo, bueno. Llega con este sistema implementado. Vamos dejando el capítulo. Ya se está... Creo que se está horneando. Vamos a mirar. Esto está produciendo... Servido al kit, sí. Y esto está... Bueno, ahí vamos. Listo. Pero bueno. Ay, que me equivoqué. Bueno, gente. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó suscríbanse. No olviden pasar por mi canal. Suscribirse. Mirar los videos. Tengo varios videos de varias series. Minecraft. Jurassic Park. Bueno, Jurassic Park no. Pero, en fin. Entonces, espero les haya gustado. Chau, chau. 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 Gracias.